¡Vamos Colombia! Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal No te quisiera, más te amo yo Si toda la noche las paso, suspirando por tu amor Ojos negros, traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí Ojos negros, traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí No te quisiera, más te amo yo Si toda la noche las paso, suspirando por tu amor Cada vez que tengo penas, me voy a la orilla al mar A preguntarle a las olas, si han visto mi amor pasar Cada vez que tengo penas, me voy a la orilla al mar A preguntarle a las olas, si han visto mi amor pasar No te quisiera, más te amo yo Si toda la noche las paso, suspirando por tu amor No te quisiera, más te amo yo Si toda la noche las paso, suspirando por tu amor No te quisiera, más te amo yo No te quisiera, más te amo yo No te quisiera, más te amo yo